Bien, gracias. Hoy, primero de marzo de 2022, nos encontramos en el distrito de Huayucachi. Precisamente, estamos de viaje hacia la localidad del centro poblado de Chukitambo, con motivo al Barahuaylas. Hoy, primero de marzo y mañana, dos de marzo. Esto es el distrito de Huayucachi, el departamento de Bolivia, Huancayo. Gracias. A la familia Quilca, Álvaro Chanel Quilca Raimundo y esposa Beatriz Romero Soto. Que hoy estamos en el Gran Barahuaylas, en el centro poblado de Chukitambo. Ahí está Álvaro Quilca Romero, que nos están haciendo el servicio hacia la localidad de Chukitambo. Gracias. Alvarito, algún saludito. Gracias. Hoy. En primer lugar, buenos días. Gracias a Dios que se está realizando todo este cumplimiento, la fiesta y todo. Y un saludo a mis padres, a mi abuelito, a mi abuelita, a todos mis tíos, a toda la familia. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Realmente es el hijo mayor de Chanel, del Barallo. Donde que vamos a llegar al centro, el barrio de Chukitambo, hoy para el Gran Barahuaylas. El costumbre siempre del pueblo. Realmente es lo nuestro, es lo primero. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a todos. Saludos cordiales para todos los departamentos del Perú y del mundo. Gracias. Ya más tarde estaremos transmitiendo directo desde la localidad del centro poblado de Chukitambo. Con permiso. Hoy, primero de marzo de 2022, nos encontramos entre la localidad de Huarizca, y el distrito de Cuyoas, rumbo al centro poblado de Chukitambo, al Barahoylas, hoy y mañana, en la familia Quilca Raimundo. Gracias a las autoridades del barrio. Gracias al pueblo de Chukitambo, que hoy nos espera. Estamos también haciendo la transmisión, en vivo. El departamento de Julín. Gracias, gracias. El Cuyoas. Joguilero. Huarizca. Haciendo una transmisión para producciones rojas rojitas, rumbo al centro poblado de Chukitambo. Estamos ya, señores. Ya, ya nos encontramos cerca al centro poblado de Chukitambo. Nos encontramos exactamente en el lugar de Chacapampa, ya con la frontera de Junín y Huancabelica. Y nos vamos hoy, primero de marzo de 2022, al Barahoylas, del centro poblado de Chukitambo. Es una costumbre de los barayos, de la familia Quilca Raimundo. Ahí está. Realmente, gracias a nuestra producción rojas rojitas. Saluditos a mi amigo Juan Anco Poma, siempre por el Cusco. A mi amigo César Escardón, el integrante de la gran orquesta Los Leones de América. Gracias, gracias. Saluditos especial también para la localidad Tarma, por la Perla de los Andes, a la familia Coronado Machacuay. Gracias, gracias. Ya. Ya nos encontramos en la entrada de al centro poblado de Chukitambo, exactamente aquí en Patrasuejo. Este es el pueblo de Chukitambo, el centro poblado, que hoy estamos en la gran fiesta costumbrista, del Baragüeylos. Hoy, primero de marzo y mañana, 2 de marzo de 2022, en la familia Quilca Raimundo, en Los Barayos. Gracias. Gracias a nuestra producción rojas rojitas. Saluditos especial para mi amigo Juancito Anco Poma, en la localidad de Cusco, Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Hoy nos encontramos en la plaza principal del centro poblado de Chiquitambo, en la plaza antigua. Hoy, primero de marzo de 2022, nos encontramos en la plaza principal antigua. Luego estaremos en la plaza moderna, a más tarde, por motivo del Barahuelas 2022, donde que en estos momentos están reunidos los barallos ahí en el teniente gobernador en su casa, de don Mariano Iparraguirre Rojas. Gracias a este pueblo, gracias a las autoridades y a los comuneros. Hoy estarán presentes de diferentes lugares, nos estarán visitando. Hoy y mañana 2, 2 de marzo. Hoy es el día central, donde que día va a haber los concursos de orquestas, concursos de bailarines, tanto moderno, antiguo, de todo. Entonces, el día de mañana es el Cortamonte, el gran Cortamonte. De esta manera, estamos empezando con nuestro trabajo en este lugar de centro poblado de Chiquitambo. Gracias a las autoridades de este pueblo, quienes hoy nos brindan por su gran apoyo, de igual forma también la producción. Estamos apoyando de una y otra forma, para salir adelante con lo nuestro. Lo nuestro es lo primero. Así es. Muchas gracias. Gracias.